El sedentarismo es algo que nos han dicho debemos de combatir si buscamos una vida saludable. Hacer ejercicio, comer saludablemente, son premisas que escuchamos frecuentemente, sobre todo en el ámbito de la salud pública y de la prevención de las enfermedades. Sin embargo, existen muchas variables que pueden determinar si las personas tenemos actividad física, si hacemos ejercicio o no, y una de ellas son los espacios públicos. ¿Qué tanto influye el acceso y la calidad de los espacios públicos en las prácticas cotidianas relacionadas a la actividad física de las personas? De eso vamos a platicar hoy en Diálogos desde la Frontera. Acompáñenme. Hola, bienvenidos nuevamente a Diálogos desde la Frontera. Hoy nos acompaña la doctora Yetza Bojor, que es quien ya ha estado aquí con nosotros. Ella es profesora investigadora del Departamento de Estudios de Población del COLEF en la sede de Tijuana y hoy nos viene a hablar sobre los espacios públicos y la actividad física. Bienvenida, Yetza. Gracias por estar otra vez aquí. Gracias por la invitación. Siempre con el tema de la salud pública desde la perspectiva académica y ahora con el tema de la actividad física. Pero yo creo que hay ahí una confusión generalizada sobre la actividad física, ¿es hacer ejercicio o es cualquier otra actividad? Cualquier tipo de actividad puede ser actividad física, siempre y cuando se involucre un movimiento muscular y un gasto de energía. Esa sería la definición técnica. Entonces, por ejemplo, ahorita que yo estoy hablando y estoy moviendo mi mano, estoy haciendo un poco de actividad física. Claro que no estoy gastando mucha energía, ¿verdad? Claro. Si yo estoy en mi computadora trabajando, también voy a estar gastando un poquito de energía, pero es muy poca. Ahora, si yo me pongo a correr, pues entonces voy a gastar más energía. Entonces, todo tipo de movimiento es actividad física. ¿Subir, bajar las escaleras, caminar, las actividades domésticas, inclusive? Cualquier movimiento es actividad física. Ahora, lo importante es diferenciar entre actividades físicas moderadas, intensas, que son las que realmente nos traen un beneficio para la salud. Entonces, las actividades físicas se clasifican así en las, digamos, muy ligeras, que sería como el ejemplo que di ahorita de solo mover las manos, pero también tenemos las actividades moderadas e intensas. Y estas son las que tú estás poniendo como ejemplos. Por ejemplo, caminar sería una actividad moderada, mientras que correr sería una actividad intensa. Y la diferencia se puede medir, por ejemplo, en si tú puedes estar hablando mientras haces la actividad, es moderada. Si ya se te va el aire y ya no podrías estar hablando tan fácilmente, entonces ya es intensa. Y cualquier tipo de actividad moderada o intensa trae beneficios para la salud. Exacto. Y entonces, tú has estado trabajando ya desde hace tiempo y en tu línea de investigación, que es también el tema de la salud pública, y ahora se incorpora otro elemento, los espacios públicos. No sé, ¿cómo podemos entender y cómo podemos vincular estas tres cosas? La salud, obviamente, me imagino que por ahí va también el tema de la prevención de las enfermedades, espacio público y la actividad física. Claro, sí. Bueno, ya dijimos ahorita que la actividad física tiene beneficios para la salud. O sea, se sabe que el hacer al menos 150 minutos por semana de actividad moderada se asocia con tener menos probabilidad de enfermedades, con tener menos probabilidad de morir por ciertas enfermedades. Entonces, esa relación está muy bien estudiada. Ahora, lo que pasa es que en el mundo moderno, en el mundo actual, los que vivimos en ciudades y tenemos trabajos en los que casi no hacemos actividad física, entonces estamos casi todo el día lo que se llama sedentario. A veces la gente piensa que sedentario quiere decir solamente estar tirado viendo la televisión o como así, ¿no? Pero hay trabajos que son sedentarios. Otra vez el ejemplo, yo estoy todo el día sentada en una computadora. Eso no es hacer, es hacer muy poca actividad física. La gran cantidad de los oficinistas. Todos los que somos oficinistas o, por ejemplo, los que trabajan manejando un taxi, manejando un camión, todos los que casi no nos movemos en nuestro trabajo, estamos casi siempre sedentarios. Entonces, nos falta actividad física. Y lo que pasa es que, te decía, en las ciudades y en la vida moderna, la mayor parte de las personas tenemos ocupaciones mayoritariamente sedentarias, con muy poca actividad física. Entonces, cualquier cosa que ayude a que hagamos actividad física se vuelve importante para la salud. Y ahí es donde entran los espacios públicos. Los espacios públicos son todas aquellas zonas o lugares en las ciudades por los que las personas podemos pasar sin necesidad de pagar, sin que nos tengan que dar permiso. Entonces, se incluyen las calles, se incluyen los parques, se incluyen las plazas, cualquier sitio por el que nosotros podemos transitar y en el que nos podemos mover. Y la idea es que, mientras mejor estén estos espacios y más atractivos sean, más probable es que caminemos por ellos. Y eso ya simplemente podría aumentar nuestro nivel de actividad física. Además, si hay espacios que se prestan para hacer ejercicio, para hacer actividad más intensa, pues todavía mejor. Porque aquí me viene a la mente, como todo, ahorita que lo estabas mencionando así, el tema también de las diversas variables que pueden afectar qué tanta actividad física tenga una persona. Porque, por un lado, está la cuestión del trabajo, ¿no? La cantidad de horas que las personas pasamos en el trabajo. Y, por otro lado, lo que dices, como si no hay espacios públicos seguros, también involucra un tema de seguridad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son como las perspectivas o qué han encontrado ustedes al respecto de todas estas variables que tienen que ver con que una persona decida tener mayor actividad física a pesar de todas estas variables? Porque a veces, no sé si también es un tema que malamente está pensado en términos de voluntad propia. Sí, justamente. Eso es lo importante de este asunto de los espacios públicos. Porque una cosa es, digamos, la decisión de voy a hacer ejercicio y otra cosa es cuando el espacio a tu alrededor te facilita o te dificulta hacer actividad física. Por ejemplo, si tú tienes el estacionamiento, tú tienes un coche, llegas a tu trabajo en un coche y el estacionamiento está al lado de un elevador, te subes al elevador y el elevador sales a tu silla de tu oficina, ahí no hiciste nada de actividad física. Pero, en cambio, si el estacionamiento está lejos de donde tienes que estar en tu oficina, es más probable que camines. Entonces, eso ya no es decisión tuya, sino es como que te facilita, ¿no? La idea con otros espacios, como por ejemplo los parques, es si tú cerca de tu casa tienes un parque que es atractivo, que es bonito, que te puede gustar como un lugar para relajarte, pues es más fácil que sin tener que pensar ah, voy a hacer ejercicio, simplemente por ganas de relajarte un rato caminas hasta el parque, caminas dándole la vuelta al parque y todo eso ya te ayudó a tener actividad física. Entonces, justamente es como los espacios pueden facilitar o dificultar. Si, por otro lado, el ejemplo que tú pones, la colonia en la que vives es insegura, pues no vas a salir a la calle a caminar. O solo vas a salir a ciertas horas y entonces eso te limita en tus posibilidades de hacer actividad física. Muy bien, pues vamos a seguir platicando de este tema. No se vayan, regresamos a Diálogos desde la Frontera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos de Regreso a Diálogos desde la Frontera. Seguimos platicando con la doctora Yetza Bojorquez sobre espacio público y actividad física. Yo creo que ya en el contexto general y creo que cada vez se hacen más campañas también sobre la importancia de tener actividad física, no solo el tema del ejercicio, pero también de la buena alimentación, los buenos hábitos, en fin. Pero como hablábamos, pues hay muchas variables que determinan también en la vida de las personas qué tanto se mueven o qué tanto pueden como buscar una manera más eficiente también de tener actividad física. Pero ¿qué es lo que no sabemos y por qué es importante seguir haciendo una investigación o seguir trabajando en investigaciones al respecto del espacio público y la actividad? Bueno, mira, en el caso específico de los espacios públicos y sobre todo de los espacios públicos del tipo de los parques, los deportivos, o sea, los que más fácilmente se prestarían para esta actividad física, en todo el mundo se han hecho investigaciones con esta idea de que, bueno, si hay cerca un espacio público sería más fácil que la gente haga actividad física. Y no siempre los resultados muestran esto. Resulta que depende de muchas cosas. Depende, por un lado, de la calidad de ese espacio público. Entonces, un elemento importante, muy importante, es el tamaño. Podemos tener parques que si son muy pequeñitos, no sirven para que un adulto haga en ellos actividad física o no son atractivos, digamos. A lo mejor una persona podría ir a un parque, aunque sea muy pequeñito, y ponerse a hacer ahí algo de calistenia o lo que sea, pero no son suficientemente atractivos. No se puede jugar fútbol, no se puede correr alrededor, no se pueden hacer como el tipo de cosas que a la gente le gustaría hacer. O caminar alrededor, bueno, pues le das la vuelta y en cinco minutos ya le diste la vuelta y te sientes como ratón enjaulado. Es monótono. Sí. Entonces, los parques pequeñitos generalmente los usan solamente las mamás con niños, con niños chiquitos, porque los niños chiquitos pues sí encuentran en qué entretenerse ahí, pero los adultos que no tienen niños chiquitos que llevar al parque no usan los parques pequeños. Luego, los parques más grandes generalmente tienen una variedad de cosas y eso los hace más atractivos. Entonces, a quien le gusta estar más bien en contacto con la naturaleza, pues estará en la parte donde haya árboles, a quien le gusta jugar fútbol, estará en la parte donde se pueda jugar fútbol. Otras personas simplemente por estar viendo a diferentes personas, haciendo diferentes cosas, resulta un espacio interesante, ¿no? Entonces, el tamaño es muy importante. También es importante la conservación de ese espacio. Si está sucio, si está grafiteado, si hay basura, si las bancas están en mal estado, los juegos para los niños están en mal estado, es menos probable que la gente se sienta atraída por el parque y que haga uso de él. Y luego tenemos la seguridad, que puede ser desde simplemente una percepción hasta una realidad, ¿no? Hay lugares que sí realmente es peligroso ir, sobre todo en las noches o cuando está oscuro y así. Entonces, todos estos elementos que tienen que ver con cómo está ese espacio público hacen que sea más fácil o más difícil que la gente los utilice. Pero también tenemos elementos que tienen que ver con las personas. Entonces, los adultos en la etapa más productiva, cuando tienen familias con niños, digamos, primaria, secundaria, niños pequeños relativamente, son los que menos utilizan estos espacios, porque tienen muchas otras actividades que no les permiten darse un tiempo para hacer eso. Y generalmente los usan más o los más jóvenes o los ya mayores. Los adultos mayores, por ejemplo, sí usan más los parques para caminar. Los usan más en ciertas etapas de la vida las mujeres, cuando llevan a los niños chiquitos, y en otras etapas de la vida los hombres. En los hombres jóvenes usan más los espacios para la actividad física que las mujeres jóvenes. Entonces, características de la persona también tienen mucho que ver con si se usa o no se usa ese espacio público. Incluso hay investigaciones que muestran que la experiencia de haber usado un espacio de este tipo en la infancia facilita que en la etapa adulta se siga utilizando, como que aprendemos que son lugares a los que se puede ir y qué cosas se pueden hacer en esos lugares. Si no tenemos esta experiencia desde chiquitos, es más difícil que la adquiramos o que nos llame la atención en la edad adulta. Entonces, hay muchos elementos que pueden, digamos, facilitar o dificultar que estos espacios sirvan para hacer actividad física o se utilicen. Y entonces, la investigación que estamos haciendo justamente, estamos tratando de ir entendiendo mejor cuáles son estos elementos, y sobre todo en ciudades como donde lo estamos haciendo ahora, que es en Tijuana y en Ciudad Juárez, que son ciudades que tienen además cuestiones de clima. Entonces, tenemos el elemento del clima como otra cosa que puede facilitar o dificultar el uso de los espacios. Exacto, justo a eso iba. En ciudades como Tijuana o Ciudad Juárez, pues no es lo mismo que a lo mejor en el centro del país o en otros lugares que tienen más, como espacios públicos verdes, esto que llamamos como más bosque, más árboles, también se presta más, a lo mejor como dices tú, que es un poco más atractivo salir a estos espacios. Pero en lugares como Tijuana, que es altamente urbano, que tenemos pocos espacios públicos, verdes o parques, etcétera, ¿qué diferencias han encontrado o han encontrado alguna diferencia en particular entre ciudades fronterizas como Juárez o como Tijuana? Bueno, en primer lugar, Tijuana es una ciudad que tiene una distribución de los espacios públicos, tiene pocos, muy pocos espacios públicos de este tipo, y la mayoría de los que tiene son realmente muy pequeños. Entonces, como te decía, son espacios que para los fines de actividad física no se van a usar. Luego, la percepción de las personas acerca de estos espacios, en general, es negativa. Entonces, en las encuestas que hemos hecho en Tijuana, si tú preguntas, ¿qué parque de la ciudad te gusta? Bueno, se habla del Parque Morelos y se habla del Parque de la Amistad, a veces del Teniente Guerrero, que son los más grandes que hay. Los demás, en general, son percibidos como espacios no atractivos. Y en Ciudad Juárez pasa algo parecido. La mayor parte de los espacios se perciben como no atractivos. Esa percepción de que no son atractivos tiene que ver básicamente con dos cosas. Una es con la percepción de inseguridad y otra es con el cuidado del espacio, con el hecho de que está maltratado, sucio y demás. Pero el otro elemento que mencionaste ahorita también es muy importante, el del verde. La mayor parte de las personas consideramos que un espacio público atractivo debería tener verde. Y en estos lugares donde hay problemas de agua, hay problemas de clima, donde la vegetación natural incluso no sería tan verde, tan arbolada como en otras regiones, es importante ir encontrando maneras de generar parques que sean, por un lado, sustentables, que no nos vayamos a gastar toda el agua de la ciudad en regar enormes prados que no son lo que en la región se debe de hacer, pero que también tengan este atractivo vegetal, digamos, para las personas. El contacto con el verde tiene asociación con mejoras o con un mejor estado de salud mental. Efectivamente, el color verde resulta tranquilizante, resulta relajante, el contacto con la vegetación es bueno, digamos, para la salud mental. Entonces, sí habría que ir encontrando como el equilibrio entre estos espacios públicos que sean sustentables, pero que también tengan esos elementos de atractivo. Entonces, y también quisiera saber si parte de esta investigación tiene o se habla del tema de la población, o sea, hay ciertos comportamientos como más típicos de, por ejemplo, en estas dos ciudades que han estado viendo, la gente es más, menos sedentaria, a pesar de que no haya tantos espacios, si hacen actividad física o no, no sé si tienen por ahí informaciones. Sí, 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 es que ese es otro elemento muy interesante. La actividad física que realizamos puede ser actividad física como parte de nuestra vida cotidiana o puede ser que la hacemos a propósito, digamos, por ejercicio o como parte de la diversión o del tiempo libre, ¿no? O sea, son como dos espacios donde se puede, o dos tiempos donde se puede hacer actividad física. Y resulta que la mayor parte de la actividad física que se hace en México y en otras partes del mundo, en realidad es como parte de la vida cotidiana. Entonces, parecería que en la medida en que se facilite que en la vida cotidiana se realice actividad física, sería mejor, digamos, para la salud, aunque no hubiera tanto énfasis en el ejercicio por sí mismo. Pero aquí hay una diferencia muy interesante y es que en las zonas, por ejemplo, rurales, hay un grado muy alto de actividad física como parte de la vida cotidiana. Bueno, las personas caminan, trabajan en el campo, entonces su vida cotidiana les requiere mucha actividad física. En las zonas urbanas, esa actividad física cotidiana disminuye y entonces es cuando empieza a volverse más importante la actividad física de ejercicio, la que se hace a propósito. A propósito. Ajá. Pero si tú ves cuántos minutos de actividad física hacen las personas, las personas en las zonas urbanas que hacen ejercicio, pues harán una hora diaria, dos horas diarias, los que son así súper deportistas, ¿no? Digamos, bueno, un atleta hará ocho horas diarias, pero el común de la población hace máximo una hora diaria, ¿no? Eso es una hora. En cambio, una persona que durante ocho horas está poniendo ladrillos, son ocho horas de actividad física, o sea, puede llegar a tener un peso mayor. Entonces, estos espacios públicos inciden sobre todo en la actividad física que se realiza en el tiempo libre. Y en ese sentido, su importancia para la actividad física parecería menor para ciertos grupos. O sea, las personas que están trabajando todo el día y que casi no tienen tiempo libre, no utilizarán tanto estos espacios como personas que los usan a propósito para hacer ejercicio. Entonces, ahí hay toda una diferencia entre tipos de personas y tipos de condiciones en las que se hace la actividad física. Muy bien, vamos a hacer una pausa y ahorita regresamos. Estamos en Diálogos desde la Frontera. ¡Gracias! 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 Una de las metas que el Colegio de la Frontera Norte se ha planteado a lo largo de su historia es la difusión del conocimiento científico generado por nuestros investigadores. Hoy en día, la tecnología ha revolucionado la manera de difundir la información y esto ha incidido en la forma en que leemos. Por ello, a los libros, revistas y materiales audiovisuales puestos a tu disposición en el COLEF, sumamos la publicación de libros en formato electrónico. Lo que significa que podrás descargar y leer libros desde cualquier lugar a través de dispositivos móviles. Ahora estamos conectados. Bienvenidos de regreso a Diálogos desde la Frontera. Estamos hablando sobre actividad física y espacios públicos. Y Etza, ¿nos podrías describir un poco el proyecto y cómo lo han ido aplicando? ¿Cómo va? Claro, sí. El proyecto que estamos iniciando ahora, bueno, ya iniciamos, es un estudio sobre la relación entre espacios públicos y actividad física en dos ciudades, como te comentaba, en Ciudad Juárez y en Tijuana, con la idea de que son ciudades especiales por sus condiciones climáticas, por sus condiciones de población. Entonces, este proyecto tiene varios componentes. El primero fue una encuesta. Se levantaron encuestas en hogares con preguntas para las personas acerca de su actividad física, de cómo percibían sus colonias, cómo percibían los parques alrededor de ellos, etc. Estamos haciendo también análisis con sistemas de información geográfica sobre la distribución y la calidad de los espacios públicos que hay en estas dos ciudades. Vamos también a hacer unos estudios a profundidad en algunas colonias, donde vamos a hacer entrevistas, donde vamos a hacer grupos focales, donde vamos a hacer observación. Y el objetivo general es entender un poquito mejor cuál es esta relación entre los espacios públicos y la actividad física y qué se puede hacer, digamos, en términos de mejorar el espacio público para que mejore la actividad física. ¿Qué esperan encontrar o qué hipótesis están pensando? ¿Desde dónde está pensado este proyecto? Sí, bueno, la hipótesis principal sería que mientras más acceso tenga uno a espacios públicos y espacios públicos de buena calidad, más fácil será que desarrolle actividad física. Esa sería la primera hipótesis, pero como te comentaba en los bloques anteriores, ya se ha visto en otras partes del mundo que esto no es tan sencillo, sino que depende de elementos tanto del espacio como de las personas, como de las condiciones de vida de las personas. Entonces, estamos tratando también de profundizar en eso. Entonces, ver, por ejemplo, por qué usan diferentes espacios públicos los hombres y las mujeres, los jóvenes y los no tan jóvenes, los, bueno, lo estamos haciendo con adultos, pero digamos los que trabajan y los que no trabajan. Diferentes cosas estamos viendo. Otro elemento que estamos integrando por tratarse de dos ciudades en la frontera es el uso de espacios públicos en el otro lado de la frontera. Entonces, preguntamos a las personas si utilizan espacios que no estén en la ciudad, sino que estén en la ciudad hermana, digamos, del otro lado de la frontera. Y entonces, estamos preguntando también si la actividad física que hacen la hacen en el espacio público o la hacen, por ejemplo, en gimnasios, en sus casas, en su trabajo, en otros lugares. Como tratando de mapear un poquito más cuáles son los sitios, los momentos, las condiciones, donde es más fácil que las personas hagan actividad física para promover esas condiciones. ¿Tienes alguna información que nos puedas compartir como para darnos una idea sobre, por ejemplo, estas partes de las encuestas con lo que han iniciado? Sí, mira, ahorita con los resultados preliminares lo que estábamos viendo es que no es tan directa la relación, que las personas que viven más cerca de espacios públicos realizan más actividad física, pero del tipo recreativo o por salud. O sea, hacen más ejercicio, lo que llamamos comúnmente ejercicio. Pero no necesariamente ese ejercicio lo hacen en el espacio público. Muchos de ellos lo hacen más bien en gimnasios o en su propia casa con aparatos, con videos, con otras cosas. Entonces, en ese sentido parecería que hay algo que está haciendo, digamos, limitando el uso del espacio público para la realización de actividades físicas. Esa es una primera cosa que nos parece muy interesante. Y el tema de la planificación urbana, digo, pensando en los ejemplos, sobre todo como en Tijuana, digo, que están estudiando, la gran diferencia entre poder también transitar la ciudad, el poder caminar, el inclusive poder ir de tu hogar o de tu trabajo, caminando a algún lado, en lugares como Tijuana, digo, y para la audiencia que nos escucha, que no conoce esta ciudad, es una ciudad poco caminable, por así decirlo. No sé si ocurre lo mismo en Ciudad Juárez. Sí, sí, sí. De hecho, hay indicadores de caminabilidad, se le dice, efectivamente, percibida por las personas. Entonces, les estamos preguntando si en la colonia en la que vives las banquetas están en buen estado, si hay buena iluminación, si te sientes seguro caminando, si puedes cruzar una calle sin miedo a que te atropellen y ese tipo de cosas. Y en general, los indicadores no son buenos. La mayor parte de las personas percibe que no es muy caminable su ciudad. En general, la percepción es peor en Ciudad Juárez. Y además, hay una distribución muy clara por el nivel socioeconómico de las zonas. Entonces, las que tienen mejor nivel socioeconómico, las personas perciben que están mejor esas zonas. Lo cual nos lleva a un tema de justicia y de injusticia, de inequidad en la distribución del espacio público. Hay personas que viven en zonas más proclives al caminar y al realizar actividad física y otras que viven en zonas mucho más difíciles. Exacto. Es lo que te iba a decir. O sea, como el tema de la desigualdad en términos del acceso a los servicios y también a los espacios públicos es otro factor, como dices, muy importante. ¿Para qué hacer esta investigación? O sea, más allá de lo que me comentas de entender y conocer más a fondo, ¿hacia dónde tendría que ir encaminada esta investigación? ¿Hacia políticas públicas? ¿Hacia buscar más equidad en términos del acceso y de los lugares a los que podemos acceder? Sí, creo que siempre las investigaciones que hacemos y sobre todo en el área de salud pública sí están orientadas a poder hacer propuestas. Entonces, en este sentido, creo que las propuestas irían como recomendaciones de cómo mejorar los espacios existentes y cómo planear los siguientes espacios, el siguiente crecimiento urbano, el siguiente desarrollo urbano, ¿cómo debería de ser? En este sentido, por ejemplo, la noción de que no tiene caso hacer un montón de parques pequeñitos, que sería mejor hacer parques más grandes, o decir, bueno, en estas zonas, dependiendo del tipo de población que vive en esta zona, ¿cómo deberían de ser esos espacios? ¿Qué podríamos hacer para que en un lugar donde tenemos que ahorrar agua, donde la vegetación es de ciertas características, el espacio sea de todos modos atractivo, de todos modos vegetado? Ese tipo de cosas que esperamos tener al final de la investigación podrían servir para orientar como el desarrollo urbano. Pero también, desde el otro lado, desde la promoción de la salud, esperamos poder quitar este énfasis en el nivel individual. Muchos de los mensajes de promoción de la salud dicen, haz ejercicio, actívate, no sé qué, como si fuera una decisión de la persona, como si no lo hiciera porque no quiere. Entonces, poder decir, bueno, a ver, espérame, hay ciertas personas que por ciertas condiciones se les dificulta más hacer ejercicio. Entonces, ¿qué mensaje le podemos transmitir a esa persona? ¿Qué tips le podemos dar? ¿Qué recomendaciones le podemos hacer a esa persona con esas condiciones específicas? Pues muy bien, muchísimas gracias, Jetsa, por compartirnos esta parte. Y, pues, ojalá que cuando ya esté más avanzada la investigación también puedas venir a platicarnos un poco más sobre los avances y, pues, que vaya orientado, como dices tú, a tener estas dos perspectivas desde el término de hacer mejores espacios públicos para las personas, pero también, pues, que el nivel individual no es... Yo creo que esto que dices último es como muy importante, que no es nada más que alguien no hace ejercicio porque no quiere, sino que hay muchísimos otros factores. Muchas gracias, Jetsa. Gracias a ti. Y, bueno, a ustedes también, gracias por acompañarnos. No olviden que para conocer más de este y todos los temas que trabajamos en el COLEF, pueden visitar nuestro sitio web en www.colef.mx y seguirnos en redes sociales. Recuerden también suscribirse al canal de YouTube de Diálogos desde la Frontera y del COLEF. Y nos vemos en la próxima edición. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!